Europa paga sus adornos para reservar su energía de cara a un invierno incierto. Un punto de gran inflexión y transformación que avisa Macron trae el fin de la abundancia. Adiós en Francia a imágenes como estas. Llega la sobriedad energética, topes por ley al aire acondicionado y la calefacción, obligación de mantener puertas cerradas en comercios y apagar carteles e iluminación por la noche, bajo amenaza de multas de hasta 1.500 euros. Apagón también en Alemania de monumentos y edificios públicos. Empezó con el verano, igual que el corte de agua caliente en centros de ocio como estas piscinas. Pierno pide mejorar el aislamiento en viviendas y duchas más cortas a los ciudadanos, que ya han empezado a prepararse llenando sus leñeras en pleno verano. En los países bálticos, los que recortan por propia iniciativa son los negocios. Después de una factura de la luz de más de dos millones de euros en julio, esta cadena de supermercados de Lituania cerrará en las horas con electricidad más cara. La campaña electoral ha reducido las medidas de ahorro en Italia a la restricción de la climatización en edificios públicos, con multas de hasta 3.000 euros para los incumplidores. Y mientras Suiza aconseja a todos hacer acopio de velas por el riesgo de apagones masivos este invierno, lo que prende Rusia es el gas que ha dejado de vender a Europa y que no puede almacenar. Imágenes como esta probarían, según una consultora energética noruega, que Gazprom está quemando gas con un valor estimado de 10 millones de euros al día en una plataforma próxima al gasoducto Nord Stream que enlaza con Alemania.